Es algo que me hace sentir bien, que me gusta. Empecé con 8 años y ahora con 39 subo corriendo y creo que seguiré corriendo hasta que el cuerpo me lo permita. La Biblia yo creo que es una carrera que no hay ninguna igual. El ambiente que se vive es increíble y todo el mundo que corra les recomiendo que venga a correr a la Biblia porque es increíble. La Biblia es una marca que llevo utilizando muchos años. Me genera mucha confianza. Siempre que tengo un reto apuesto por ella porque sé que me va a dar buen resultado. Este año voy a correr con la Sallicero en Boston 10, que es una playera que es muy reactiva. Esa parte también tiene buena amortiguación y te ayuda un poquito a mantener ritmos altos durante más tiempo.